En las piezas renacentistas, anónimas italianas, que las recogió Chilesotti, un gran libro, yo hago una ornamentación a la inglesa, siguiendo el estilo que es un poco distinto de la ornamentación típicamente meridional, italiana. Los melismas, hasta modales, que uso en las piezas italianas son al estilo inglés, al estilo isabelino. Y se nota si se piensa en Dowland o Morley, y eso puede ayudar a entender ese tipo de ornamentación en las piezas antiguas.